No podemos esperar nada de estos señores que de los 130, 88 tienen investigaciones en el Ministerio Público. Es decir, estamos hablando de un conjunto de gente procesada penalmente y que no tienen ningún escrúpulo de agarrar, meter la mano al bolsillo de los ciudadanos, en este caso del Erario Nacional, y robarse un bono de 9 mil soles. No obstante que hay una recesión económica que está llevando a que el 30% de peruanos estemos en la pobreza y 20% de peruanos estemos en la pobreza. Esta es la realidad de cómo se vive en el Perú, con un congreso mediocre desaprobado por más del 90% de la ciudadanía, pero que se trajeron abajo las reformas políticas que habían sido aprobadas en referendo en el 2018, donde se rechazó retornar a la bicameralidad y contra la reelección de congresistas, gobernadores y alcaldes. Estos acuerdos fueron aprovechados por los parlamentarios mientras se jugaban algunos partidos de fútbol por eliminatorias mundialistas. Sin embargo, las reacciones de la sociedad civil son de rechazo a un desprestigiado Parlamento Nacional. El presidente del Frente de Defensa de la Victoria, Miquel Álvarez Aguirre, se mostró disconforme con estas decisiones. De todos es por eso que yo le pido al pueblo que seamos conscientes de lo que está pasando. Estos grupos de ultraderecha expresados en lo que es el fujimorismo, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular, este conjunto de partidos políticos inquistados en el Congreso son los que han votado, incluso de Perú Libre, han votado de manera conjunta para que se leñe este bono. Es decir, no tienen ninguna vergüenza de lo que están haciendo porque lo que quieren ellos es quedarse 30 años en el gobierno, quedarse 50 años, es decir, más de lo mismo. Por eso es que yo le pido al pueblo de Lambayeque, ya basta de tanto abuso y tanta pasividad. Por su parte, el secretario regional de Perú Libre, Humberto Heredia Morales, calificó como sinvergüenzas a los parlamentarios por favorecerse para entornillarse en sus curules. Igual ocurrió con la eliminación del modelo de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, que podían servir para elegir a los mejores candidatos a los diversos partidos y no a sus cúpulas. Ellos deberían gobernar para el país, para la gran mayoría. ¿Gobernar para la gran mayoría? Oye, ¿por qué no acordaron un bono para la gran mayoría de trabajadores? Un bono más o menos serio. Sin embargo, están acordando un bono para ellos. No merecen la pena en el cargo que están, al menos la gran mayoría. Me parece esto un gran retroceso. Las elecciones primarias eran un paso importante para garantizar una mejora justamente de este Congreso, porque permitían que los partidos hagan una mayor vida orgánica, o era más que nada una presión para que los partidos hagan mayor vida orgánica, para que los militantes decidan quiénes iban a ser sus candidatos y no se decidan a nivel de una cúpula nacional. Y me parece un enorme retroceso realmente esto para la democracia y para la calidad de los futuros congresistas a ser elegidos. Entonces, en cuanto, bueno, sí, eso sobre todo, la eliminación de las elecciones internas es un enorme retroceso, a mi criterio y creo yo que a criterio de la gran mayoría de los peruanos. Otro aspecto que fue duramente cuestionado es haberse beneficiado con un bono de casi 10 mil soles, al igual que los trabajadores del Parlamento. Para el dirigente Miquel Álvarez esto es un abuso, teniendo en cuenta las necesidades que tiene el pueblo en plena recesión. Por eso es que este Congreso no solamente sigue suspendiendo las primarias en los partidos políticos para que se reelijan ellos, quiere también eliminar la paridad y la alternancia, es decir, tampoco quieren que las mujeres sean parte de las listas parlamentarias, también quieren aumentar la valla para que se crean nuevos partidos políticos, quieren que se inscriban con 700 mil afiliados, cuando ellos se han inscrito hasta con 5 mil y con 20 mil nada más. Entonces estamos frente a una situación de copamiento de las instituciones por gente mafiosa y que tiene que salir. A su turno Humberto Heredia dijo que este bono debió distribuirse a aquellos trabajadores sindicalizados de diversos sectores que se encuentran en paros y huelgas y que exigen un derecho. Es una parte más de la sinvergüencería de los congresistas realmente, porque si ellos consideran que están cansados no debería haber postulado, que no les alcanza no debería haber postulado para congresistas. ¿Por qué han postulado para congresistas? Se supone que es un cargo al margen del buen sueldo que tiene, pero sobre todo de las comisiones que cobran, no de los gastos de representación que tienen. Aparte de ello, en todo caso, si ellos dicen que están mal, no deberían participar. Yo creo que estos bonos es una muestra más de cómo gobiernan y gobiernan siempre a su favor. Hubiera sido fabuloso que ellos hubieran dicho, bueno, vamos a aprobar un bono similar o por lo menos cercano para la gran mayoría de trabajadores que lo necesitan más que ellos, que ganan sueldos de hambre. Sin embargo, ellos que tienen un sueldo grande, quieren un bono de ese tipo. No es una sinvergüencería de parte de ellos. Estos hechos han llevado a que se anuncie una nueva Jornada Nacional de Protestas del 7 al 10 de diciembre para exigir un adelanto de elecciones, que renuncie la presidenta Dina Boluarte y que se vayan los 130 congresistas, que según gran parte de la opinión pública, le están haciendo un daño al país.